Antes de todo, la partida, como siempre, y Miss Bails, está grabada en el modo cine, ya que no pude, no que no pude, sino que estaba en rachilla, y digo, coño, si no estoy grabando, y digo, pues ya me la cojo del modo cine, y me salió una partida bastante, bastante aceptable, así que, os dejo con ella. Bueno, llevo la AN94, vamos a ver, ya, venga, estoy con suscriptores, vale, sí, estoy con suscriptores, y que la verdad, pues, a ver si me sale una partida buena y aceptable, voy a ir por medio, ese es uno, ha muerto, no, ha muerto, todo hitmarkers, venga, a ver, cuando me tiren una menos, hostia, iba con el zanco, más que un hitmarker, lol, no, vale, viene muerto. Bien, vamos a ir por el mismo lado donde me ha matado, voy a intentar ir a B y tomarla, vamos, estoy con suscriptores, como lo he dicho, en un grupo de 5 o 6 o algo así, no, uno, otro, vale, bien, doble, ahí está, vamos a ver, ¿tiene que salir uno por ahí? Porque sí, porque lo digo yo, porque, no, ah, pues no viene ninguno, pues, ahí, vale, vamos bien, pero, a ver, esto no es nuquetón para que me tire esto el ratopens, hostia, no, no. Tiene a medio besat ya, macho, bueno, ¿eh? Hala, uno despistado, no lo he visto, madre mía, estoy muy, estoy muy cegato, ¿eh? Vale, es mi tercera, cuarta parte del día, estoy muy cegato, llevo dos, venga, vuelo que aquí sale algo, venga, 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 equipo, avanza. Venga, 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 avanzamos, avanzamos, bien, matamos uno por la ventana, voy a mover un poco de la sella, ahí, bien, vale, bien, ya, vamos a tomar C, si no, nadie, vale, ¿por qué van todos a Franco? No lo entiendo, vale, llevamos un sanguinal, vamos a entender la nuclear, vale, vamos con ayuda, bien, todos creo que van con Franco, o no lo entiendo yo, no lo entiendo, uno va a C, C4, vale, bien, eh, bueno, uno va con arma, macho, es que todos con Franco, y no sé por qué, vais a ver que va a matar a una o dos de la nuclear, ¿quién? Un Franco, yo lo vuelo, vais a verlo, porque yo creo que sí, vamos a ver, nadie por aquí, es que tenemos triple bandera y a ver cuántos hay, vale, pero, joder, quedan cuatro, tío, y no, vale, se conecta uno, se conecta uno, eh, y no mola, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, oh, vale, nos han tomado A, vamos a intentar ir a B, ya que, bien, uno, no muere, hitmarkers, ¿pero qué es esto? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a tomar A, me la juego, yo lo fucking amo, es que, tengo una en mi espalda, vale, ha aparecido una en la izquierda, va a venir, va a venir, tú lo sabes, yo lo sé, por la espalda, no, bueno, pues tiro el PEM, tiro Vsat, y vamos a por la rachita, no me los quites, no me los quites, no me los quites, vale, no le mato, bien, una cosita buena, hmm, ven uno aquí, vamos a jugar táctico, vale, bien, hostia, es que solo tiran PEMS y no, ese era aliado enemigo, es que no me salió el nombre, así que, pues no sé, ahí le, ahí le dejamos, es que solo tiran PEMS, mira, ves, ya vamos a un despedado, eh, es aparecer un franco, hostia, que lagazo me metió, eh, Dios, eso ha sido de los lagazos que te dan en blackboard los típicos, pues esos, los que te dan también en advanced warfare, todos los juegos, pero bueno, se aceptan, eh, C4 llega, hostia, me mata a uno, aquí hay uno, aquí hay uno, hostia, me rompe el barril del cerdo, uy, si es, me la ha roto o no me la ha roto, no lo sé, es que ha explotado algo ahí, no sé lo que era, pero bueno, vale, y no le veía por la bandera, pero bueno, ya, vamos a ver, eh, nada, para aquí, nada, para allá, espero que os esté gustando el vídeo, a ver si me sale la nuclear, voy a intentar que me la saque, eh, vamos a C, A, 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 esto es que, es que yo me lío siempre con A y C, y no sé, a la bandera, digo, pues, la primera que me salga, y eso, bueno, ese franco, me tiene una rabia impresionante, pero, uff, lol, ha sido, ol, 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 vamos a ir por aquí, ya que, el respon es ese, vamos, eh, yo pensaba que se subía, que se podía subir, pues no, no, no se puede, vamos a ver, eh, por cierto, llevo la AN-94 con culata y cargado rápido, creo yo, y nada más, ahí no hay nadie, no hay nadie, venga, uff, 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 satipem, y las ventajas no me acuerdo, pero son las típicas, creo yo, pero bueno, vamos a intentar que nos maten, ya que llevamos 10 o 15, algo así, Nadie por aquí, nadie, ¿por qué no mató a nadie? Vale, no queda tiempo, vamos a que tomen C, y eso, tenemos aquí, no hay ninguno, hostia, uff, vale, tenemos un exacto a la próxima, tienen que venir uno por aquí, sí o sí, quedan 3 segundos, vamos a asegurar, vamos a asegurar, oh, Dios, he mirado el radar, he mirado el radar, y por poco, Dios, pero bueno, vamos, sube, nada, baja, C4, vale, matamos a uno, eh, no muere, existencia, eh, nada, 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 vamos, ah, vale, el UBSAT es mío, así que, vamos a ver, tiene que salir, uno, 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 bien, llevamos ya bastante racha, y no quiero morir, pero bueno, vamos a ver, wow, implacable ya, a ver, vamos a controlar esta situación, ya que hay muchos aquí, y no sé a quién matar, ¿mueres? Vale, ha muerto, ha muerto, vamos a salvarnos por aquí, creo que llevaré ya 25, me quedará una, dos, para la de 25, hay una ahí arriba, no mueres, no mueres, muérete, vale, bien, vale, recargamos, no hay problema, a ver, llevamos racha, y no tenemos UBSAT, creo que eso es para Luba, UBSAT, UBSAT, una de las dos, bueno, una de las tres, vamos a ver que maten mis compañeros, y me saque el UBSAT, vale, sí, es el UBSAT, brutal, bien, me tiran un UBSAT, estoy un poquito nervioso, ya que, joder, otra que me tiran, venga, venga, pero, pero, ¿esto qué es? Venga, sube, 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 pero es que ese franco no se cansa de tirar pen, pero ¿cuántas tiene? Pero si me han tirado tres o cuatro, y solo se pueden llevar dos, han tirado un UBSAT del equipo, bien, 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 ahí hay una, joder, en serio, tío, es que, vale, muérete, queda muy poquito para la racha, y no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, lo, 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 vamos a ver, buena, no, buena, sí, buena, no, buena, sí, nada, si no, pero si es que estoy por el meta del mapa, ffff, espérate, si no miras no está, si no miras no está, madre mía, el Vicente, madre mía, se ha hinchao, madre mía, hay como un condenado, vale, matamos al franco de los PEMS, y bueno, me quedan pocas, ¿por qué? Ah, vale, mataba a ese, sí, porque solo me dan asistencias, me las podéis explicar, no lo entiendo, solo asistencias, a ver, ahí viene uno, no, 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 nuclear, ¿lo habéis visto? Pero que no me ha visto y ya me ha dejado rojo, no lo entiendo, vamos a seguir con la racha, a ver a cuánto llegamos, bueno, tenemos triple toma, 180 puntos, dudo que llegue mucho, pero bueno, algo se llega, algo soy una MSMC, ya que vamos a ir un poquito más a rush, imparable, venga, corre, 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 nada, vale, estamos teniendo un montón de puntos y como que no me gusta, pero bueno, eso está bastante bien, me saca otro cosa de otro PEMS, voy a tirarlo todo, y bueno, se acaba la partida, hasta la próxima, adiós.